¡Suscríbete al canal! ¿Venís en grupo o venís sola? Y si igual vengo sola me divierto. Ahora decime una cosa, ¿estás de novia? No. ¿Pensás encontrar algo acá? Yo qué sé. Es tímida, Jorquito. Creo que con esa minifalda algo va a enganchar seguro. Bueno, Jorquito, como podrás ver, muy mal no la estoy pasando. ¿Cómo es tu nombre? Patricia. ¿Y el tuyo? Bárbara. Bueno, Bárbara, creo que ese nombre le cabe a las dos, pero bueno. Cuéntenme, ¿por qué venís los viernes a Chocolate, Pato? Porque me encanta la música y porque me divierto muchísimo. Decime, ¿siempre te vestís así para venir a la disco? No, a veces. ¿Y a veces qué te pones? ¿Más linda? No, no, sí, 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 sí. Contame, ¿cuál es tu nombre? Belina. Acá viene, mirá, enfocale la cara, borracho. Dígame, ¿por qué elige los viernes a Chocolate? Porque vengo hace poco más desde que abrió y porque es espectacular. El boliche, la gente, la onda que hay. ¿Y ustedes, chicas? Yo vengo todos los viernes, es lo mejor, los viernes a Chocolate es lo mejor. ¿Te gusta la música a vos? Es espectacular. Me dijeron que vos sos fanático y que te la pasas bailando acá, ¿verdad? Sí, es verdad. Bueno, como podrás ver, hay gente que nunca falta. ¿Qué pasó? Me agarró un calor. ¿Por qué? No sé, hay dos grandes razones que me tienen a la miseria. ¿Cuál es? Kio, Kio y Kio. Seguime. No será mucho. Anda. Se vino con los globos puestos, Jorjito. Está de cumpleaños. Vámonos para otro lado porque vamos a hacer un desastre. Me alegro un plano. Te voy a presentar a un amigo muy amigo mío que se llama Estevitan. Hola. ¿Cómo andás, Jorjito? ¿Cómo te tengo que decir? Esteban? Karna. Karna. Esteban, contame. ¿Y vos por qué venís los viernes a Chocolate? Yo porque paso música, salamín, compasudo. Tenés razón. Bueno, ya que sos de la disco, contame una cosa. ¿Qué está pasando todos los domingos acá en Chocolate? Todos los domingos en Chocolate hacemos la fiesta despedida a los quintos años que viajan para el Rappi de Argentino a Bariloche. Son un ciclo de fiestas de cuatro fines de semana con dos mil personas cada uno. Con eso acompaña a los 3.500 chicos que viajan en el Rappi y los 3.500 de cuarto que están contratando ya. O sea, que invitan a cuarto y a quinto año. Cuarto y quinto año. Y es Fabricio que ya está un poquito viejito, pero igual sigo viniendo. Contame una cosa, Esteban. Pará, pará. No te me vayas. ¿Te vas a Bariloche este año? No, no. Yo me quedo en la oficina teniendo a todos los papás y a todos los chicos con las dudas que tengan. Y en la matiné de Chocolate, ¿qué haces vos? Yo soy el productor de la matiné, el capo. O sea que si tienen que venir a la matiné, ¿tienen que verte a vos o a quién? Tienen que verme a mí y pagar la entrada que vale cuatro pesitos chicos. Cuatro pesos nada más. Bueno, como podrá ver, Esteban, no deja de trabajar nunca. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no!